Se realizó hace un mes un concurso entre todos los jóvenes estudiantes de redes para ver quién iba a tocar como solista hoy con la orquesta de la California. Un jurado, de acuerdo con los maestros, los directores de sus orquestas comunitarias, los maestros presentaron a sus alumnos, todos ellos desde luego son becarios en este caso, tanto del campo como de talentos de Baja California, de la California Central, con nuestro proyecto, el ejemplo para todos sus demás compañeros. Y bueno, quedaron dos solistas de Cerro Colorado, un solista de Doble Mi Comunidad y cuatro solistas de Doble Mi Comunidad, que tocan una obra juntos de Río Nuevo. Es decir, todas las orquestas están presentadas en el siguiente segmento de nuestro concierto. Voy a pedir a todos ellos que pasen, que van a estar a escuchar a sus compañeros, tocar y los podemos escuchar. Son, si todavía, un año y medio, dos años más de estudios, pero realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Vamos a recibirlos con un gran aplauso. Gracias. 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 Gracias.